Buenos días, se hizo la audiencia en el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos plenamente satisfechos por lo que se ha venido a desarrollar. El abogado de la parte contraria, de este señor Lolloy, no ha venido más que a sustentar lo mismo. Nos hemos permitido, hasta si se quiere jactarnos y un poco ser irónicos, porque está ofreciendo las mismas pruebas, que son las mismas que nos ha servido, para contradecir lo que ellos están diciendo. Prácticamente hemos hecho poco en la defensa, porque sus argumentos son tan inválidos, son tan pobres, que sabemos que la Sala del Jurado Nacional va a resolver confirmando esta resolución. Manifestarle que los argumentos expuestos por mi abogado, David Nolasco, han traído abajo las burdas mentiras, el engaño. Totalmente convencido de que esto es a favor nuestro, porque la sustentación ha sido excelente. La parte contraria no ha tenido argumentos, no se han presentado los que han solicitado la vacancia. De antemano ya usted puede saber qué tipo de personas, tipos verdaderamente con miedo, con cobardía, Lolo, el señor Ferrer, en fin, sin número de personas que están tras la vacancia, no dan la cara, así se informa por debajo siempre, con maldad, malicia, creando sus obras. Pero estamos totalmente contentos, satisfechos, la postura de los ponentes, en este caso de la defensa que ha sido nuestra, y sobre todo de que hemos salido airosos de esta cosa. El jurado tiene, a partir de estos momentos, 30 días. Puede resolverlo en el primer día, en el doceavo, en el treintavo día. Confiamos en que esto salga lo más antes, porque realmente, les soy bien sincero, es un caso simple. No quisiera, como les digo, hacer burla de esto, pero los planteamientos de denuncias que hacen contra el alcalde son totalmente absurdos. Nos está distrayendo bastante tiempo, y esperamos que esto se confirme nada más, como reitero. Gracias.